A la mañana siguiente, no nos fue fácil dejar este poblado. Su cariñosa gente y su pintorés contorno hacían fuerza para retenernos. Soltamos amarras, pensando volver al lugar en poco tiempo. El río ha crecido y sondeamos más de 2 metros de agua por debajo de nuestra línea de flotación, considerándonos fuera del riesgo de quedar varados, por lo que decidimos dar más revoluciones al motor, iniciando la próxima pierna. La boya del kilómetro 160 sobre el cauce principal del río Uruguay, nos da la tranquilidad de aguas seguras. Con Rundo Sur, nos vamos a la Villa de Inmigrantes Alemanes, distantes unas 20 millas náuticas, también ubicada en el departamento de Río Negro. Sobre costa uruguaya, y por vavor, un inconfundible molino, tan antiguo su uso como la navegación a vela, nos recuerda que necesita del mismo elemento que el velero para moverse, el viento. Este mecanismo, generador de energía eólica, se remonta al año 900 a.C., utilizado por los milenarios persas, la actual Irán. Sus oblicuas aspas, que giran al ritmo del viento, dan movimiento a un eje vertical, que puede ser conectado a varios tipos de maquinaria, para moler granos, generar electricidad, y el clásico molino de viento, que a través de una bomba, extrae el agua por debajo de la superficie de la tierra, depositando su caudal en un gran recipiente. La brisa que sopla del norte, y ayudados por una correctada a favor, logran conformar una jornada espléndida a toda vela. En esta oportunidad, la cantidad de tripulantes a bordo, hace honor al nombre del velero. Aquí dos. Alfa, Kilo, India, Delta, Oscar, Sierra, es la definición de sus seis letras, que conforman el Código de Señales Internacional en el Mar, realizados con banderas, cada una de ellas con un significado determinado. Las tareas se multiplican, y es importante reconocer que el sexo femenino participa y responde a las exigencias de la travesía. Sobre la tarde, por proa, divisamos la boya del kilómetro 122, referencia a esta antigua villa, creada hace más de 100 años por un grupo de alemanes, e intentamos acercarnos a su antiguo muelle, donde sondeamos una profundidad en sus aguas, que alcanza los 9 metros. La fuerte marejada, el desmejoramiento del tiempo, y sin protección a los posibles fuertes vientos, nos deciden a fundear en un remanso en las proximidades de la zona. Nuevo Berlín tuvo un rápido crecimiento en los inicios del 1900, y el doctor Forker nos introduce en la historia de esta localidad. Le agradezco que me haya atendido, le he sacado un poco de sus actividades profesionales, pero bueno, un poco lo que nosotros buscamos es la historia de pueblos y de villas que están en el interior de nuestro país, para conocer cómo han nacido esas poblaciones, o cómo han llegado los primeros habitantes a estos lugares, y un poco para promocionar también la parte turística, que la mayoría de los uruguayos a veces desconocemos que estos encantos... Las bellezas que tenemos en nuestro país. Exactamente, principalmente sobre el río Uruguay. Bueno, Nuevo Berlín es actualmente una villa que fue fundada en 1875, es decir, ya somos más de centenarios, en los terrenos de lo que es la estancia Nueva Mellen, que inicialmente era propiedad de los hermanos Karl y Walter Wendelste, dos alemanes que vinieron aquí al Uruguay y compraron estas tierras que son, digamos, de las mejores que hay en Uruguay. Una copia del plano de Nuevo Berlín que fue hecho por Fridolin Kinke y cuando fue la fundación de Nuevo Berlín en el año 1875, propiedad de los alemanes que mencioné, Karl y Walter Wendelste, que habían comprado estos terrenos y como no había carreteras buenas en aquel entonces, se fundó un puerto de salida de los productos de la estancia. Fue puerto granelero y en aquel entonces estaba establecido también en Freventos el frigorífico El Givic, que fue el primer frigorífico que hizo el extracto de carne y la primera bombita eléctrica en el Uruguay estuvo prendida en el frigorífico El Givic en Freventos. Es un dato que muchos no conocen. Volviendo a Berlín, en aquel entonces no había las comunicaciones viales que tenemos actualmente, había mucho más dificultad para trasladarse y entonces decidieron de fundar un puerto de salida de los productos acá en los terrenos de la estancia Nueva Mellen y entonces, como eran alemanes, lo llamaron Nuevo Berlín. Y esto, este pueblo, esta villa, Nuevo Berlín, es uno de los casi 100 lugares dispersos en el mundo que llevan el nombre de Berlín. Todo recordando la ciudad original en Alemania. En un primer momento se trajeron colonizadores alemanes que trabajaban sus chakras acá en la zona y trabajaban en las estancias alrededor de Nueva Berlín, principalmente en Nueva Mellen. Pero en este momento quedan solamente los nombres, los descendientes de los alemanes y el único alemán que está aquí en Nueva Berlín soy yo. Yo no soy originario de acá, pero hace 25 años que vivo aquí en la zona. Nueva Berlín tiene más o menos 2.500 habitantes. Puede llegar a los 3.000 con la zona de influencia. Acá, la zona de influencia llega casi hasta Tres Bocas por un lado y lo que sería la estancia Bichadero, que fue la estancia del frigorífico Anglo sobre la Ruta 20. La población principalmente tenemos diferentes grupos. En la cúspide de la pirámide social están los productores locales viven algún productor acá que son los que trabajan las mayores extensiones de tierra tanto en la zona como en otros departamentos. Tenemos algunos de los tambos. En este momento la zona de Nueva Berlín es una cuenca lechera que produce bastante leche que se lleva a Conapole. después un escalafrón más bajo hay un grupo de artesanos de carpinteros hay talleres hay profesionales veterinario agrónomo médico somos dos médicos que vinimos acá después tenemos un grupo más o menos numeroso de empleados públicos tenemos todas las dependencias del estado tanto UTE OCE enseñanza prefectura policía tenemos acá después tenemos bastante gente que trabaja que la familia vive aquí en Nueva Berlín y el el hombre o la mujer que trabaja en el hombre familiar trabajan en las estancias en la cercanía de Nueva Berlín tenemos un número bastante elevado de jubilados y pensionistas y después en la escala más baja tenemos a los que son cazadores y pescadores changadores que viven de algún trabajo de la caza y de la pesca en otras épocas aquí en Nueva Berlín como de frente a Nueva Berlín el río tiene muchas islas uno de los ingresos de los cazadores era cuando llegan las zafras de cazas de nutria actualmente habiendo decaído el uso de pieles y la demanda de pieles entonces ya no hay cazas de nutrias pero para dar un ejemplo de la isla Filomena Grande decían que en una zafra habían sacado tres mil pieles actualmente la pizca no es muy abundante hay todavía pesca pero francamente va disminuyendo cada vez es más raro de capturar alguna pieza realmente grande importante a qué se debe realmente no lo sé pienso que va a ser motivo de estudio tenemos una escuela con una asistencia bastante numerosa de chiquilines creo que son alrededor de 500 y algo de chiquilines que asisten a la escuela tenemos un liceo que también da clases hasta depende en el curso pero tengo idea que en humanística llega hasta quinto grado después tienen que ir a otro lado porque tranquilamente el número de estudiantes no justifica tener tanto maestros para un número muy reducido de estudiantes esa es la población que tenemos acá ¿el turismo? el turismo es una industria que está surgiendo se instalaron baterías de baño con agua caliente para el público para los que vienen a acampar y tenemos una zona a lo largo del río que realmente es muy pintoresca muy tranquila con posibilidad de salir al río las personas que tienen lanchas embarcaciones no está hecho todavía el desembarcadero pero es uno de los proyectos a corto plazo que tenemos y cada año son más numerosos los turistas que vienen a disfrutar de la tranquilidad y de la belleza del paisaje que tenemos acá en Nuevo Brasil ¿qué orígenes tienen los turistas principalmente? vienen de todos todos los lados pero principalmente son argentinos y uruguayos clase media vienen del interior del departamento de Jung por ejemplo vienen muchos viene gente de Paysandú de Mercedes han venido gente de Montevideo y vienen prácticamente de todos los lados y encuentran un lugar tranquilo y muy bello desde el punto de vista paisajístico acá en Nuevo Brasil alemanes solamente yo me alegro entonces de haber encontrado por lo menos un descendiente o un originario de aquella época bueno le agradezco esta entrevista y el tiempo que usted ha dispensado para este programa y espero que viendo a pesar que no se puede ver mucho con un día de lluvia como tenemos hoy la belleza que tenemos aquí en Berlín la gente se decida a venir a pasar acá con un saludo Amanece y el sol que renace por el este insinúa con su color mantenerse firme durante toda la jornada luego de la intensa lluvia caída en el día de ayer la cual contribuyó para que recuperáramos energías. El clincuñar del fondeo anuncia nuestra partida y a vavor la boya que por la noche destella luz roja ubicada en las proximidades de Nuevo Berlín sobre el cauce principal del río Uruguay parece decirnos hasta pronto. Un corto pero interesante trayecto resta para llegar a Fraiven.